y gracias a nuestros panas en blazing bush por patrocinar el vídeo blazing bush lleva ya más de tres años patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras sus servicios sherpas son los número uno y totalmente seguros con más de 31.000 reviews positivas y un 5 de 5 en trotspilot y además contamos con un código descuento wild7 así que si os interesa os dejo el link abajo en la descripción bendiciones os dije que os avisaría si volvían los de los descuentos y han vuelto esta vez para todas las plataformas la última vez era sólo para playstation ahora tenemos descuentos en steam un huevo de descuentos por cierto incluido eclipse vale con pase anual y eclipse normal así que tenemos colección clásica al 50% de descuento eclipse y pase anual al 25% de descuento eclipse normal 33 colección clásica 50 paquete 30 aniversarios 60% de descuento más allá 60% también bastión 60% los renegados 60% tiene gracia porque tenían el paquete o sea hace no mucho sacaron la colección arsenal ahí está por 30 dólares que básicamente incluye pues eso los renegados y el 30 aniversario que ahora mismo te puedes llevar más barato si los compras aquí 8 y 10 vale te sale por 18 en lugar de 29 no sé qué estaban pensando con esto no sé si sony les obligó a sacar este paquete o qué pero bueno ahí están los descuentos de steam pc aprovecharlos y luego de nuevo están en las otras plataformas vale tenemos xbox por cierto no son los mismos los descuentos en todas vale en xbox parece que sí 33 eclipse normal 60 más allá 60 30 aniversarios 60 bastión 60 colección o de hecho 50 colección no como antes 60 renegados pero debería estar también el paquete de la eclipse con el ahí está el pase anual por 25% y parece que son todos son los mismos que en steam sin embargo en playstation no tenemos los mismos descuentos para bastión de sombras renegados y demás os recuerdo que de hecho en steam ya habían descuentos desde hace un tiempo más igual es por eso y tiene gracia no porque es sony vale o sea bungie está con sony así que como que deberían tener más descuentos pero estos son los que hay ahora mismo en sony son 33 eclipse 25 eclipse y pase anual y 50 colección clásica no sé si lo actualizarán pronto para mostrar el resto pero son los descuentos actuales en esas plataformas y en cuanto a cuando termina vamos a echarle un vistazo esta oferta termina el 20 de abril vale lo mismo probablemente sea para el resto de plataformas así que aprovechadlo antes de entonces si esta vez esperando para obtener alguno de esos dlc y a ver a ver si a bungie le da por regalar alguno de estos tío regalarnos algo pero en lugar de colecciones arsenales sabes que no es ni siquiera un descuento pero oye ahí están las noticias aprovecharlas compartirlas con los panas bendiciones buen día mejor semana de a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno otro se va a saberlo ves a verlo adiós no no Gracias por ver el video.